El lavado de cara para su padrino. Don Segundo es lavado también las manos por parte de Priscila. Muy bien, ahora vamos a proceder al lavado de la madrina con gel. Lava sus manos, inicia una nueva fase de manos limpias, de trabajo, de positivismo y mucha energía para su familia. Para que todo lo que haga con sus manos florezca a favor de su familia. Los pies para que pueda viajar, pueda caminar, pueda cruzar fronteras sin problemas. Y nos preparamos para bailar el fandango alrededor. Vamos a entregar los pétalos para que puedan... Vamos a tomar un manojo de pétalos para poder lanzar las mejores energías mientras los novios empiecen junto a sus padrinos y padres empiecen a bailar el fandango. ¡Gracias! 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 Live yzie a todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.